Pues yo creo que nos ha quedado una foto bastante bonita. Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a tratar de ver o analizar el resultado que hemos tenido al presentarnos en el IAPLC 2021, si alguien no lo conoce el concurso por así decirlo de referencia a nivel mundial del tema del paisajismo organizado por ADA con este proyecto de 500 litros. Reconoceros que mi primera impresión de haber resultado del 738 fue un poco de decepción ahora explicaremos el por qué pero bueno después de analizar el dato varios días pues tampoco lo veo tan malo porque al final no deja de ser un concurso y yo siempre he dicho que voy a participar pero tengo que ser honestos con vosotros. Sensaciones que me han quedado como digo de honestidad pues reconocer que yo esperaba sobre un 500, un 300 literalmente en mi círculo íntimo de amistades yo he reconocido que hubiera dado palmas con las orejas para que veáis que estoy alejado del top 100 y sigo siendo autocrítico consciente donde estoy pero sí que es cierto que vi los 100 primeros acuarios clasificados y agradeceros por ejemplo los comentarios de Inunk o de Juanqui en la comunidad del canal porque es que han clavado lo que yo pensé cuando vi ese vídeo de la página oficial de ADA en el que por ejemplo salen dos acuarios Iwagumi no digo ni mejores ni peores que el mío pero la sensación que me ha quedado es ojo no digo que con ese proyecto hubiera quedado entre los 100 primeros pero tengo la sensación de que hubiera clasificado mucho mejor por el tipo de proyecto es decir muchas veces yo creo que es muy relativo el tema del proyecto estar en tendencias en moda de paisajismo acuático esas cosas que yo realmente pues no estoy puesto me tendré que centrar incluso plantearme si algún día en vez de participar que es lo que yo quiero competir prepara una urna adrede solamente como digo para competir en las mejores condiciones posibles dicho esto también felicitar al amigo edu de acuario plantado sabéis dejaré la tarjeta del vídeo donde lo dijimos yo dije que su acuario iba a quedar por delante del mío efectivamente ha quedado por delante entonces nos debe una cañita ya la tomaremos cuando podamos y analizando fríamente como digo si recordáis hace dos años en la primera participación que yo tuve en este concurso fue con un nano acuario 20 litros como veis en modo isla que den 961 de unos 1600 participantes este año ha habido entre dos 2600 participantes creo o alguno más y hemos quedado 738 es decir con más gente hemos clasificado incluso mejor es decir el primer reto personal que es superarme cada vez a mí mismo lo hemos conseguido pero reconozco como digo que yo esperaba sobre un 500 porque creo que el proyecto lleva ese trabajo pero bueno las cosas son así y tenemos que seguir aprendiendo ahora la segunda parte del vídeo para mí más complicada como no tengo ninguna referencia de ningún juez tengo que ser yo el que haga el análisis crítico a mí no me molesta porque es una persona bastante autocrítica entonces voy a intentar sacar los puntos débiles del proyecto y por qué creo que no ha clasificado mejor primer punto siempre hemos dicho el tema de fotografía pero ya no la realización de la fotografía que me lo he currado bastante esta vez sino porque este acuario nunca estuvo pensado para hacer la fotografía si viste esa línea azul que sale arriba es la línea aunque ahora esté tapada se ve por allí detrás porque no le puse vinilo al acuario entonces hace un reflejo entre el cristal y la pared por el tema de iluminación detrás pero bueno segunda cosa si os dais cuenta casi todos los acuarios top se montan aparte de que se montan detrás de la cámara tienen el caminito en medio para darle profundidad este acuario carece de cierta profundidad sigue siendo las plantas muy sanas pero carece de esa profundidad hay que ser autocrítico como digo porque yo participo y más cositas que le veo defectos pues realmente pensé erróneamente que quizás por más volumen también te iba a clasificar mejor punto a favor del propio concurso de que clasifique en función de ciertos baremos no por tener más acuario que van a clasificar mejor hay gente que me decía con un 500 clasificarás mejor yo decía ya veremos como veis creo que en proporción tuvo mucho mejor resultado ese 20 litros hace dos años que era un proyecto chiquitín a un 500 litros que lleva muchísimo más trabajo pero bueno por lo demás seguimos mejorando el proyecto sigue siendo viable una de las críticas que yo tengo aquí para compartir con la comunidad es uno de los puntos de evaluación de los concursos es la viabilidad de los proyectos este proyecto creo que es viable viable es porque lleva ya casi año y medio montado y aquí está adelante siempre si ahora no está como estaba antes cuando el tema de la foto es porque si recordáis por el tema de los consumos energéticos baje la potencia de la iluminación pero bueno más cositas contaros que hice yo para la fotografía en sí para si alguno tiene más experiencia que me corrija como he dicho iluminarlo es muy complicado puse los dos focos de grabación que tengo del canal encima para darle mayor cobertura lumínica tuve que ajustar las pantallas rgb para dar el efecto lumínico cuando hago los cambios de agua el domingo cambio un 50% suprimir el abonado lo tuve tres días sin abonar para con ese starving o hambreado que es la traducción de starving en inglés potencial el color de las plantas siguiendo las recomendaciones de uno de los grandes del paisajismo acuático suprimir el co2 un día antes para el tema también de que no burbujeasen con la fotografía le puse arena para tenerlo más bonito porque porque yo tengo botias tengo muchos pececitos que me remueven el sustrato nutritivo y como veis ahora mismo ya ni me preocupo en limpiarlo porque el acuario si lo tengo ahora mismo como he dicho va a ir pronto año y medio si lo tengo pensado tener otro año y medio va a estar así sencillamente como un acuario para disfrute en casa es decir muchas cositas que lleva mucho trabajo pero bueno como digo sigo animando a la gente a participar yo me tengo que plantear si a partir de ahora participo o compito según los concursos pero bueno en todo caso seguimos aprendiendo seguimos mejorando compartiendo estas experiencias con vosotros para si alguien le sirve de ayuda y bueno ya llegados a este punto pues vamos a despedir el vídeo ya sabéis como siempre dejar vuestro me gusta vuestro comentario suscribiros si alguno le apetece pero sabéis que aquí lo realmente importante es aprender y mejorar en el tema del acuario plantado nos despedimos aquí y de momento a buscarle un buen sitio a esta fotito para colocarla en un rinconcito de la casa hasta luego amigos ¡Suscríbete!